FENÓMENO EL NIÑO, MÁS INFORMADOS, MÁS SEGUROS. Una de la tarde con 20 minutos. Esta es la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú. Vamos de inmediato con Daisy Rojas, nuestra reportera en Tumbes. Calles anegadas, tras lluvia, inclusive con tormenta eléctrica. Daisy, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Directo, en directo, efectivamente, las calles a esta hora del día continúan anegadas en el barrio San José, así como en los sectores de Los Jardines, también en el barrio Las Mercedes y el centro poblado Pampa Grande de la ciudad de Tumbes. Y es que Tumbes soportó 10 horas de lluvia, las cuales también se registraron con tormentas eléctricas. Y así lo pudimos constatar en un recorrido por la ciudad. De acuerdo a la información del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, COER, no hay daños en vivienda todavía hasta el momento, pese a que Tumbes soportó 45.2 milímetros de acumulado de lluvia. Pese a ello, los vecinos del barrio San José solicitaron la presencia de hidrojet o motobombas que permitan evacuar las aguas estancadas, sobre todo en el sector de vía canal. En estos momentos ya se han hecho presentes algunas motobombas que están tratando de evacuar las aguas hacia los buzones de desagüe. Hay que precisar que todavía se continúa con el monitoreo de los efectos de esta lluvia, pues es la segunda con mayor intensidad registrada en lo que va del año. Y se espera que se sigan incrementando las lluvias con el paso de los días ante las altas temperaturas por las que atraviesa la región Tumbes. Y de acuerdo también a los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENANI. Desde Tumbes, Dirección Directo, RP Noticias. Gracias Daisy Rojas y por la información desde Tumbes, 1 y 22 de la tarde.